Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Tu recuerdo hiere mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando te veré otra vez Mi vida cuando Paso noches imposibles Sin tu calor Cuando te veré otra vez Mi vida cuando Son las noches imposibles Soñándote a ver Ven, ven Mi amor Ven alegrar mi vida Ven, ven Mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es ausencia la razón Es porque te necesito Mi amor Mi amor Cuando te veré otra vez Cuando te veré otra vez Mi vida cuando Son las noches imposibles Son las noches imposibles Soñándote a ver Que sea la razón Ven porque te necesito Mi amor Ven alegrar mi vida Ven porque te necesito Mi amor Mi amor No 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 No